Ha terminado un partido durísimo acá, Colonial-Belgrano 2-2, Santiago Pérez, en el arco de Colonial, realmente hoy apenas empezó el partido, tuviste que participar en una jugada más que importante para mantenerse en tu arco en un penal, conteniendo un penal. Sí, bueno, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, arrancó un nuevo torneo, nuevas ilusiones, con nuevos jugadores, entonces enfrentamos a un rival muy duro como Luis Belgrano, que se armó con mucha experiencia, como vos decís, le volvieron muchos jugadores de jerarquía y no era un partido fácil. Por ahí los primeros minutos nos costó agarrar la mano un poco al partido, al juego de ellos, y bueno, creo que tuvieron unas dos y vino el penal que por suerte lo pudimos contener y mantener el arco en cero hasta ese momento, que nada, creo yo que faltaba por ahí un empujoncito anímico para nosotros y creo que después del penal mejoramos un poco. Sí, yo los vi mejor en el segundo tiempo, creo que el segundo tiempo fue la mejor visión de Colonial en el mejor entrenamiento del partido. Cuando se pusieron dos a uno, tuvieron la posibilidad de liquidarlo, el partido no se dio y bueno, vino después el empate de Belgrano. Sí, sí, como vos decís, en el segundo tiempo, cuando quedamos los dos con 10 jugadores, nos empatan, tuvimos la suerte de meter el gol rápido para volver a estar en ventaja, pero bueno, tuvimos un par de situaciones más que no las pudimos concretar, que está dentro de las posibilidades y bueno, después de una jugada desafortunada que le cobran un penal y bueno, nos terminan empatando el partido, que creo yo que a ellos el empate les sirve mucho, pero nosotros me parece que merecimos un poquito más, por lo menos con lo que generamos el segundo tiempo. Bueno, es un torneo durísimo, se viene el clásico la próxima semana. Bueno, han perdido un jugador también importante. Sí, se viene el clásico la semana que viene. Hay que olvidarse de este partido, a partir de mañana empezar a trabajar en el 12. No sabemos todavía qué tiene, cómo juega, pero bueno, hay que meterse y empezar a pensar en el 12, que es muy duro y como vos decís, perdimos un jugador muy importante. Hay también una jugada desafortunada que nos termina expulsando a Pablo y bueno, ahora a recuperar fuerza y armar el equipo de la mejor manera. Sí, yo creo que es un trabajo para toda la semana, donde realmente seguramente van a ver y van a buscar la forma de reacomodarse como para llegar de la mejor manera. Sí, sí, como vos decís, ahora ya está, hay que olvidarse de este partido, hay que pensar en el próximo partido, ya meter la cabeza en el clásico, que bueno, que los clásicos son muy importantes y hay que ganarlos como sea, entonces ya hay que olvidarse de esto y enfocarse plenamente en el domingo que viene. Gracias, ¿para quiénes? Gracias a ustedes, no, para toda mi familia que me apoya siempre, para los chicos que venimos trabajando hace más de un mes y venimos muy bien.